bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre dos legionarios uno de nuestros jóvenes legionarios quien ya nos ha representado en categorías inferiores y mayor en selección cambió de equipo manteniéndose siempre en el extranjero más en específico en el fútbol de los eeuu hablamos de danny ríos jugador de 19 años de edad anteriormente militaba en la academia del houston dynamo y ahora pasa a formar parte de las vegas lights de la us league correspondiente a la segunda división del balompié gringo cabe aclarar que esto es sólo una sesión y que al término de la misma el salvadoreño podría regresar a la academia de houston donde ha tenido su formación desde más pequeño dani se desempeña en la posición de medio centro ofensivo y representó a la selección de el salvador en el premundial sub 20 del año pasado como también ha estado presente en algunos amistosos de la azul y blanco mayor las vegas lights debutará en la us league frente a toros el próximo 12 de marzo en otras noticias el día de ayer uno de los mejores jugadores con los que cuenta el combinado nacional vio acción en un encuentro de corte amistoso como parte de la pretemporada que su equipo está llevando a cabo jairo enríquez arrancó de titular con el colorado switchbacks algo que ya se ha vuelto normal de ver ya que se ha ganado un puesto fijo dentro de la plantilla gracias a sus destacadas actuaciones su entrenador no lo mueve de su puesto en el 11 titular de cada compromiso para la mala suerte de jairo y compañía cayeron derrotados por la mínima este resultado en contra no impidió que nuestro compatriota tuviera una gran tarde con su buena participación en cancha donde en un tramo del duelo asistió de una espectacular manera a uno de sus compañeros para que éste anotara pero el portero rival solventó esta situación bajo los tres palos jairo está a punto de arrancar su segunda temporada siendo jugador del colorado switchbacks y hace poco cambió su dorsal habiendo usado primero el número 14 ahora portará el 17 en la espalda con esto es como hemos llegado al final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima